Conciencia económica, social y ambiental son los tres temas que tendrá el pabellón del conocimiento de Colombia Techs de las Américas 2023. La programación inicia mañana a las 9 de la mañana con la conferencia de la ideación a la monetización. A las 10 de la mañana el turno es para hablar sobre acelerando startup para pasar de la tecnología a la moda. A las 11 el tema será la sostenibilidad como fuente de inspiración y eje de creación. Al mediodía Noruega y Colombia compartirán cómo funciona el sistema de moda en cada país. A la 1 de la tarde habrá una conversación entre comunidades para el crecimiento rentable. 2023 el año del ajuste de comprar a usar ropa será el tema de las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde la conferencia que se toma el pabellón del conocimiento será el tema estrategia y productividad del sistema de moda. La conferencia de tendencias en logística para la moda en Latinoamérica será a las 4 de la tarde y el remate de la jornada será con la conversación sobre cómo reconectar con el propósito. Recuerde que el acceso al pabellón del conocimiento es gratuito y será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante los 3 días de Colombia Tex en Plaza Mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!